No llores, prietita linda No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Y entonces te voy a hacer feliz Y contigo siempre voy a vivir Veremos dichosos las estrellas Y juntos nos perdemos entre ellas Todos dicen que en el norte Se gana retear esa plata Déjame hacerle la lucha Déjame no seas ingrata Verás que cuando regrese Y traiga mucho dinero Te voy a comprar la luna Te voy a comprar el cielo Y entonces te voy a hacer feliz Y contigo siempre voy a vivir Veremos dichosos las estrellas Y juntos nos perdemos entre ellas Y juntos nos perdemos entre ellas